Buenos días señoras y señores, hoy se trata de la historia de Rachu Mokon Singa, alias Enzinga, que nació el huino de junio de 1985 en la clínica Engaliema, en Kinshasa, en Congo, en África. En 1988, cuando Enzinga tenía 3 años, la familia se mudó de Kinshasa, en el Congo, a Akisgrán, en Renania del Norte Westfalia, en Alemania. La superestrella del rap Enzinga vive desde hace 36 años en la ciudad de Akisgrán, en Renania del Norte Westfalia, Alemania. En 1988 fue el año en que Enzinga se mudó del Congo a Alemania. Hoy en día, rapstar Enzinga habla 4 idiomas con fluidez, Lingala, inglés, francés y alemán. Actualmente hace música en los 4 idiomas.